Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada, a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay, sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Prendí la radio! ¡Ay, la radio! ¡La radio! Eso era ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡Déjate mi amor! ¡Oh, la radio! ¡Ja! ¡Tiene una radio! ¡Nootra Mhm! ¡Ay, la radio! ¡Nootra, mierda! ¡Oh, la radio! ¡Agusto! Sí, la verdad que sí, quedó muy linda. Contame más o menos brevemente de qué se trata el espectáculo. Se trata que son dos compañías que vienen al mismo pueblo y empiezan a, ¿cómo se llama? No me sabe la palabra. A competir entre ellas y a terminar un resultado re lindo en que se une. Y eso, más que nada, es muy gracioso. Bueno, entonces vamos a disfrutar del espectáculo. ¿A qué le querés dedicar la actuación? A toda la gente que estuvo, a los padres, a mis compañeros. Y que nada, todo el logro que hicieron es a través de ellos. Bueno, no quiero ponerte nerviosa, pero está llena la platea. Sí, así que bueno, agradecerles por la actuación, por los espectáculos que nos brindan a todos nosotros. ¡Feliz carnaval! Bueno, muchas gracias y feliz carnaval para ustedes. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Celeste. Celeste, ¿estás nerviosa? No, un poco. ¿Y qué sentís? Un poco de nervios. Estas cositas lindas en el estómago que se sienten, ¿no? Sí. Estás, además de un poquito de nervios, ¿ansiosa porque se abra el telón? Sí. ¿Y qué esperás encontrarte del otro lado? No sé. Mucho público. Le estaba contando a una de tus compañeras que está llena la platea. Pues sí. Eso es importante, ¿verdad? Contame, ¿a quién le querés dedicar la actuación? Pues a las personas que vinieron a ver, muchas gracias por lo que vengan y por los que no vinieron venir, que no importa. Y a los que no vinieron, ¿sabés qué? Los pueden mirar, pueden mirar la actuación a través de Momocrónica. Bueno, te deseo un muy feliz carnaval y bueno, muchísima suerte. Muchas gracias. A vos. ¡Ele! ¡Ay, Valentina! De mí no te vas a acordar. Yo somos tres, somos un montón de valentinos. Valentina 3. Sí, bueno, qué casualidad. Esos ojos son inconfundibles. Te conozco hace muchísimos años y realmente me pone muy contenta volver a encontrarte. Tus abuelos que están ahí en primera fila, como siempre, me dijeron, allí está Valentina 3. Así que para mí es un honor hacerte la nota y contarme, bueno, ¿hace cuánto estás en la revista? En la revista es mi primer año y en mi segundo año de Promesas. Y bueno, y familia carnavalera. Así que esto es un puntapié inicial para seguir. Obvio, sí, obvio. Pienso seguir, para ser grande, carnal, mayor. Seguramente lo vayas a hacer. Contame, ¿a quién le dedicas la actuación? ¿A qué? ¿A quién le dedicas la actuación? A toda mi familia, a mis amigas que siempre están ahí, a todo el mundo. A la gente de Revista Buscadores también. Bueno, entonces, dedicado para esta actuación, te deseo un muy feliz carnaval y muchísima suerte. Gracias. Felicidades. Gracias. ¿Nombre y tu edad? Soy Zola Lanis y tengo 16 años. ¿Cómo estás para este momento que falta poquito de abrir el telón? Bien, nerviosa, pero los nervios siempre están. Con mucho ensayo por arriba, ¿no? Sí, obvio. Ahí va. ¿Pensás seguir en la misma categoría, en el mismo conjunto para el año que viene? ¿O todavía no pensaste eso? No lo pensé. Primero voy a terminar este año, después veré qué pasa. ¿Estás contenta en el conjunto? Sí. Bueno, eso es lo principal. Bueno, ¿querés mandar saludos a alguien? No. Bueno, dale, que pasa lindo, Felicidades. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estamos? Quiero que estén comentando, amigo. ¡Gracias! 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 092-055-627 Formateo de equipos, instalación de router, ampliación de memoria, cambios de disco duro matiasgaston.com 092-055-627 ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Cierra esta etapa! ¡Revista Dulcinea! ¿Cómo está? ¿Cómo comenzará hoy aquí? ¡Gracias! 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 ¡Ja-pa! EUPA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Waaaaaahh! ¡Påpa! En un teatro, en la calle o en cualquier lugar O en cualquier lugar La mano ha estado en cada paso Y es porque se me hizo algo para pasar Y pasaron los hilos y tanto de reloj Y tanto de reloj Y tanto de reloj En el sueño O suenan las palabras y tantas piruetas Que inicie el festival que lo saco de humoral Que quiere la voz Ese teatro, un espacio de margen Un encuentro, un trato de feo Donde todo puede pasar Ese teatro, un espacio de margen Un encuentro, un trato de feo Donde todo puede pasar Que inicie el juego Que inicie el juego Venicie el juego ¡Fuego! ¡Inice el fuego! ¡Más se nivelan! ¡Sian partícipe de este festival de la luna! La luna llena ilumina el escenario En esta fiesta de teatro y bajará Una vez más ya se renueva la alegría ¡Sian bienvenidos a esta noche al festival! Todos los sueños altablados se suben Las pesadillas y las malas costumbres Lo que imaginamos, también lo que ocultamos Y aquello que más amamos Es momento de hablar ¡Volvamos a jugar! Esta noche aquí encontrarán dos elecos que pronto estarán por actuar Una fiesta, un festival y una historia que nadie sabe su final Todos los sueños altablados se suben Las pesadillas y las malas costumbres Lo que imaginamos, también lo que ocultamos Lo que ocultamos Y aquello que más amamos Aquello que más amamos Queremos agradecer a todos por haber venido al festival de la luna Mi elenco Bueno, los dos elencos Estamos felices Estamos felices y nerviosos por volver a actuar Nuestro grupo de teatro está eternamente agradecido por estar acá Hoy volveremos a actuar Actuar es esa acción tan mágica y tan pasional Tan terrenal y tan racional Tan... y tan... Llegó la carta del festival ¿Quién la lee? ¡No! ¡Sola, deo! ¡Dade! Bienvenidos al festival de la luna ¡Qué rico! Disculpe, Thiago, no se entiende No se dio cuenta, pero estoy mefiado Nadie se dio cuenta, ¿sabes? Bienvenidos al festival de la luna Ustedes son la... ¡Basta! Las dos compañías de teatro seleccionadas Luego de una larga búsqueda ¡Festival consta este reto en medio de intermedio por cartas! ¡Oh! ¡Oh, sí, sí! Habla más lento, mi amor ¿Qué? Tal ¿Cómo? ¡Oh! Este festival consta en realizar distintos retos Que les iremos enviando por intermedio de cartas ¡Ah! Sigue Elizabeth Al finalizar, les enviaremos Quien es el ganador ¡Oh! ¡Oh! ¡Hocanato! ¡Hocanato! ¡Oh, sí, está Elizabeth ¡Hocanato! ¿Qué? ¿Se llevará como premio? ¡Oh! ¡Oh! Dale, Chiqui, me va a venir algo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡La luna! ¡Luna! ¡Luna! Como primer desafío, las dos compañías tendrán que realizar una escena de un cuento clásico infantil. El obstáculo será que debe ser una escena más actualizada. Qué aburrido. El ganador estará un paso más cerca de la luna. Bueno, que enfieste en Mestibán. ¡Oh! 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 Los dos grupos pretenden la luna obtener. Y en cada desafío tendrás que superar Obstáculos y riesgos de ellos encontrarán Si todo está pronto, ya tendré que buscar actuar Una carta nos indicará Las escenas y el reto a ganar En cada carta una historia Que vamos a conocer Que el reto ya se inicie, no hay tiempo que esperar Cada elenco prepara, la escena crecerá El texto, el vestuario, las luces se pondrá El público está pronta, el sol va a comenzar Una carta nos indicará Las escenas y el reto a ganar Que inicie el show A continuación, mi excelsa compañía Les presentará una versión modernizada de la Cenicienta La pobre Cenicienta estaba en su casa Mirando el final de su telenovela favorita Sintiéndose desgraciada Y dejando que sus sueños vuelen Ay, soy tan desgraciada Hoy es el final de mi telenovela favorita Y no sé qué va a pasar con ella Oh, qué pobre soy Qué grande es mi miseria ¿Acaso no habrá para mí un hombre blanco y hetero normado Que desde su lugar de privilegio me saque de esta pobreza? Oh, Ana María, mi cuchicumbo Luis Armando de los Campos de la Nieves de la Sierra Figueredo ¿Qué haces aquí? Oh, Ana María Estaba en mi casa pensando ¿Qué hacer con mi dinero? ¿Qué hacer con mi ganado? ¿Qué hacer con mis propiedades? ¿Qué? ¿Salvar a un pobre? ¿Ella? ¿La va a salvar a ella? Ana María, mi cuchicumbo ¿Sí? ¿Se quiere casar conmigo? ¡Claro que sí, Luis Armando! ¡Soy tan feliz! ¿Y yo? Ay, si tan solo fuera así en la vida real Ay, soy tan desgraciada El príncipe que es tan lindo va a ser como una burga joven Y hoy organizó una fiesta en la Artigas Y yo no puedo ir porque soy pobre Y me tengo que quedar fregando Como ven, se me sienta en un alma desgraciada Pero lo que ella no sabía Es que pronto su vida iba a cambiar por completo ¿Quién será? Hola, mi nombre es Mágica y soy de préstamos helada ¿Y qué hace usted en mi casa? Estoy aquí para darle un préstamo Porque sabemos que usted es una desgraciada No, eso no es así ¿Sí? No Sí, sí, es verdad, soy desgraciada Así Cenicienta sucumbió a las tentaciones del sistema financiero capitalista Ahora veremos lo que sucedió esa noche de la Artigas Allí se encontraban los malvados hermanastras de Cenicienta Ay, Herma, ¿vos entendés algo esto de las murguitas? No, no tengo ni idea Pero dice que así así es muy lindo Ay, me gustó el que hacía tipo cine mudo así con las manos y tocaba la guitarra Y el príncipe más adiós que ese personaje es hermoso En la parte de su fle del camejo Che, ¿ya empezaron las cumbias? No tengo ni idea Ay, Burdi, mirá qué diosa esa que viene ahí Me encanta, mirá el pelo Tremenda promo, ¿de dónde será? No tengo ni idea, pero está re buena Ay, hola, hermana Ay, Herma Es la desgraciada No Te digo que sí, está acá Es imposible Rediosa la conchu Sí, sí, es ella ¿Qué haces acá? Ay, sacó un préstamo y me dieron una VIP ¿Qué? ¿Un préstamo? Si soy re pobre Es desgraciada Ay, Herma ¿Nos habrá robado los ahorros del viaje? La mato Ay, no En ese momento aparece el príncipe Ay, Prince, me encantó tu morga Y te digo que la parte que más me mató fue la de su fle del camejo Cumple del cangrejo Ay, yo lo mismo ¿No podemos sacar la foto contigo? Sí, claro Toma, desgraciada, sacala vos Hola Hola Hola, nena Hola ¿Qué haces? Y te voy a dar un beso ¿Por qué? Porque quiero, pues, disos linda No, recién nos conocemos Y No te conozco Pero soy el príncipe Y Eso alcanza ¿En qué siglo vivís? Ay, qué es ubicado Y desgraciado Herma, ¿de vos no dijiste que era la promo? Fin Puede que pienses con aquí Puede que pienses con aquí Y así que yo debo subirme ¿Por qué? Y no me suba su carruaje Oh, 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 que no me suba su carruaje Oh, 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 que no me suba su carruaje Feliz y me siento libre si quiero perseguir un sueño A nadie debo dar explicaciones, aquí solita yo no tengo dueño Y no es que no me parezca bonito a mi ser La envidia de todo el mundo, pero cariño, ¿qué me hablas de anillos? Y la verdad no te conozco mucho A mí no venga a decirme Que a su techo debo subirme Que yo me arreglo sola nomás No me ofrezca falta de eternidad A ver bien y siga su viaje Que yo no voy en su carruaje A ver bien y siga su viaje Que no me suba su carruaje Querido público, mi excelentísima compañía Se enorgullece de presentar Caperucita Azul Caperucita Azul Allí estaba Caperucita en su habitación chateando Hola, mi compa, ¿estás? Te re extraño Arre, arre, emoticón de corazón Y otro y otro ¿Cómo terminaste ayer en el baile? Sticker ratito con lentes Emoticón carita de vergüenza por tres Gift de Ricky Ford bailando Caperucita Caperucita Caperucita, te estoy hablando Ay, ¿qué te pasa mamá? Pareces un gaucho refriado Tienes que ir a tu abuela A llevar los suplementos alimenticios ¿A llevarlo qué? Los suplementos alimenticios Ah, bueno, en una hora dos a Proxboy No, ahora ¿Ahora? Sí, ahora Caperucita Cata se guanga Bueno, ahora voy No más aguda Y abrigate que hace frío Así Caperucita se dirigió a la parada de su casa Sin saber que se iba a encontrar con el malvado lobo No, no, Tex Dale Elizabeth, para algo te importamos El malvado lobo que se encuentra muy hambriento No se acerca Caperucita ¡Rrr! ¡Rrr! ¡Bú! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bú! ¡Bú! ¡Qué fríoche! No, I don't know ¡No! ¡No es Spanish! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Para! ¿A dónde vas? ¿Puere? ¡Arre! ¡Arre! You're from Yo ir a Ciudad Vieja En Old City One to five 125 ¡Que justo viene ahí! ¡Mirá! ¡Me encanta ayudar turistas! ¡Pero me tengo que ir, corazón! ¿Me caíste tan bien? Te doy un beso, ¿sí? ¡Adiós! Así Caperucita continuó su camino a la casa de la abuela Sin saber que el lobo tan astuto decide tomarse un taxi ¡Oh, taxi! Cuando llega, la abuela le abre la puerta pensando que era su nieta El lobo la ataca, logra reducirla y la encierra en el sótano Luego, el que había tomado algunas clases de drag queen Toma la ropa para engañar a Caperucita Pocos segundos después, entra Caperucita a la casa ¡Hola, abu! ¡El lobo le habla! ¡Hola, hermosa nieta mía! ¡Hola, hermosa nieta mía! Acércate que... Para que pueda verte En ese momento nota que su abuela está algo extraño ¡Oh, abu! Abuela Abuela, ¿pero qué orejas tan grandes tienes? Para oírte mejor ¡Oh, abuela! ¿Pero qué ojos tan grandes tienes? Para verte mejor ¡Ay, abuela! Abuela, ¿pero qué colmillos tan grandes tienes? Para comerte mejor ¡Oh, abu! ¡Oh, abu! ¡Ay, no! ¡Soy tan fracasada! ¡Siempre las peores cosas para Caperucita, ¿no? ¡Nunca para el lobo! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Mi pie! ¡Ay, no me lo agarra! ¡Me va a demorar! ¡Auxilio! Antes de que sea devorada aparece un enorme y fornido cazador ¡Y ataca al lobo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay, y así es como Caperucita Azul se libra del malvado lobo! ¡Así es! Amigos, aquí estoy sana Y ahora viene el mensaje ¡Ay, cállate! Y se dio cuenta que no debía confiar en nadie ¡No, no, no, abuelita! ¡No, ese no es el mensaje! ¡No, no, abuelita! Y un hechizo que el amor les va a traer Pero siempre Pero siempre Hay manera Hay manera De encarar y de encarnar Cada versión Cada versión Algo nuestro Algo nuestro Sale afuera Sale afuera Y la vida al personal La vida al personal La vida al personal Y 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 la vida al personal Se refleja Se refleja Cada uno se ha sentido alguna vez Ahora alguna vez Desolado Desolado Desgrichado Desgrichado Me he salvado por la magia del amor Tengo los resultados Yo la leo No, yo la leo La organización de este festival Comunica a través de esta carta Que la ganadora del desafío Es la compañía de Edward Partularia de la organización El próximo desafío Puede resultar determinante En caso de que la misma compañía Alcance la victoria En él Deberán realizar una pequeña escena Que le demuestre al público Lo difícil del trabajo del artista Esta vez Los personajes Serán ustedes mismos De un día más Donde el arte es mi verdad Y no hay fin en el camino Nada me detiene Se bien lo que soy Es lo que he elegido Mi gran profesión Y pensar En cada clase Cada ensayo He aprendido al avanzar Ese es mi motor Se reelege en aquello Que siempre decía Dedicar mi vida A lo que soñé Con valor Sin escuchar A quien no entiende Y no comparte No sabrá Pasión Esto no es ningún trabajo Y otros tantos Desatinos Acostumbro a responder Con orgullo y con placer Al contar Que de esto vivo Nada me detiene Se bien lo que soy Es lo que he elegido Mi gran profesión Y pensar En cada clase Cada ensayo He aprendido al avanzar Ese es mi motor Se reelege en aquello Que siempre decía Dedicar mi vida A lo que soñé Sin valor Sin escuchar A quien no entiende Y no comparte Esta gran Pasión Querido público En este desafío Mi compañía quiere compartir Con ustedes Los pensamientos y sentires Que atravesan los actores Y actrices Durante una función Pero para ello Escucharán Sus parlamentos Y sus pensamientos Oh, amado mío Es tan grande La felicidad que siento Al ser tu reina Aunque no te soporte Pensá que saqué front Pensá que saqué front Oh, bella mía Es aún más grande Mi felicidad Al tenerte a mi lado Me está escupiendo Toda la cara Ay, qué aliento que tiene Derechita Derechita Que no se te note el cagazo Ay, ¿por qué me hicieron Nacer de un soldado? Yo no soy un hombre Soy un hombre, sí Soldado macho pecho peludo Voy al gimnasio Juego al fútbol Levanto Minitas Señor El consejero De Al Dice a verlo Dije consejero De Al Condé Soy un idiota Acabo de arruinar mi carrera Dijo consejero Mi fiel consejero Que entre ¿Por qué siempre me tocan Estos personajes de porquería? ¿Por qué me decían esto? Oh, mi señor Un ejército rebelde Acaba de llegar a la frontera Y le ha declarado ¡La guerra! ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla así? ¡Malditos rebeldes! ¿Cómo han llegado a la frontera Sin que lo hayan notado Tus hombres? Ha sido mi culpa Su majestad He retirado los puestos de guardia Maldito inútil Yo te condeno a muerte Cirláncelo Ejecútelo Al fin sangre Muérete 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 ¡Oh, no! ¡Me muero! ¡He de ir a la guerra Al cargarme de esos rebeldes! ¿Qué iba ahora? ¡Soldados míos! ¡A las armas! ¡Sí, mi rey! ¡Sí, mi rey! Muy lindo y ocurrente, Eduardo Ay, sí, yo creo que ya nos tendrían que entregar la luna Pero, ay, sería una pena perdernos su escena Ay, eso ya lo veremos Querido público, a continuación nuestra compañía les compartirá una pequeña escena En la que queremos representar cómo vivimos los artistas momentos previos a un gran estreno Ay, ¿qué haces, Celeste? Que no te estás maquillando ¡Dale! Ay, la sala está repleta ¡Qué público tan maravilloso! Ay, estoy muy nerviosa Me encantan los estrenos Son nervios, Elizabeth Hola, te estoy hablando Sí, acá Oh, my glasses Perdí My glasses Perdiste gases Oh, glasses ¡Ay, atención, todo el mundo! Elizabeth perdió los glasses No vamos a poder hacer la función ¡No! Todos buscan los glasses de Ellie Este, ¿qué es un glase? ¿Para qué sirve? Si encontramos uno solo, ¿puedes hacer la función igual? Ay, can, sí ¿Crees que sí? Sí No Sí o no Ay, te está hablando de los lentes y los lentes, Elizabeth A ver, lo tenés en la cabeza Ah, oh, oh Ay, qué bobby, Ellie Ay, te estate de gritar que te escucha el público Y vos, Ari, ¿qué haces que no estás cambiada? Ya voy Ay, dale, Celeste, maquillate ¿Qué? James, ¿cómo estás de resfrío? Bálvado, un bujo Ay, no, me voy a morir, me voy a morir Ellie o no Tenemos un bruto problema ¿Cómo que tenemos un problema? No me podés decir que tenemos un problema un minuto antes de estrenar Dale, Celeste, maquillate Estudia Esperá, no entendés que tenemos bruto problema A ver, ¿qué pasa? Las luces No andan No Ay, ¿cómo que las luces no andan? No sé, están toditas apagadas Claro, Alex, que están apagadas Porque la escena empieza en oscuro Ah, tienes razón Ay, me van a volver loca Vamos que en 30 segundos abrimos el telón Vamos ¿Vamos? Sí, ya ¿Estás bien? Estoy nerviosa ¿Por qué? La primera vez que actúo ¿Y? Me da miedo ¿Qué? ¿Y si hago todo mal? Tranquila, no puedo hacer nada mal ¿Por qué? Porque es como jugar Pero hay gente Y vinieron a los jugar con nosotras Vamos Vamos De esos momentos previos De una gran noche Lo que rodea un instante tan decisivo O será que lograrás ser distinguido O será una gran ilusión que se hacía Ñico No, 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 no Yo imaginé Que todo esto llevaría No, 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 no Siempre soñé Con realizar mi gran estreno, si abralla el telón y se encienda la luz, que la ansiedad me demordó. Vengan a ver, será la noche de mi vida, se abralla el telón y se encienda la luz, que voy a dar mi gran función. ¿Y tus o quiénes serán los ganadores? Ay, no, no festejes tan rápido, Edward. Tranquila, me refiero a que creemos que esta vez los ganadores van a ser ustedes. Nos gustó mucho el final de su escena. ¡Ay, ay, pero qué tierno! Me regusta su escena también, me regustaría a mí que la gente escuche mis pensamientos cuando actúo. Sí, sí, seguro sería una experiencia maravillosa. Sí, y muy agotadora también. Sobre todo. Bueno, leo la carta. ¡Felicitaciones a ambas compañías! En esta ocasión, la compañía ganadora es la compañía de Eleonor. Ahora, ambas compañías se encuentran empatadas. Para dirimir la cuestión y elegir un ganador, les proponemos un desafío especial. Ambas tendrán que colaborar en una única escena. La compañía que ganará será la que mejor trabaje con su compañía. El tema deberá ser... El amor. Bueno, equipo, ¿alguien tiene una idea? Yo tengo una. ¿Qué haces acá sola? Amo. ¿A quién? Si no hay nadie. A la luna. ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo tenemos que ser iguales o estar cerca para poder amar? ¿Por qué tenemos que sentirnos dueños de algo para poder amarlo? Quizás es eso lo que nos gusta de la luna. Que está lejos. Porque si estuviera cerca, quizás si fuera nuestra, no le daríamos el valor que tiene. Vení. A vos, que te encuentro en cada sueño, dando luz a mi esperanza. Porque si todo es oscuro, vos estás en mi ventana. Donde trama y desenlace, son solo palabras. Por eso en cada noche te busqué. Porque sos la musa del poeta, sos también piolín y sos cometa. Sos la vida, el arte y las pasiones. Sos el fuego que arde en mis canciones. Te quiero en cada primavera, donde se renueva la alegría. Justo en estas tablas para actuarte. Y una bella flor solo entregarte. Porque sos la musa del poeta, sos también piolín y sos cometa. Son la vida, el arte y las pasiones. Sos el fuego que arde en mis canciones. Luna, que te quiero, hoy te canto. Por ser parte de este escenario, fuiste cómplice de mis encantos. De mis risas y de mis amores. De mis risas y mis amores. Luna, que te quiero. Te canto. Muy lindo compartir escenario con ustedes. Absolutamente. Me encantó tu idea. Atención. Llegó el resultado final. Bueno, la abro. Espera. Creo que hablo por toda mi compañía al decir que no queremos saber el resultado final. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque gane quien gane. Igual vamos a sentir que fue un poco injusto. Así que... Chiques. Vámonos. Esperen. Eduard. Sí, Eleanor. Estábamos pensando hace un tiempo con la compañía en hacer una versión de un viejo libro. Y me parece que te quedaría muy bien el protagonista. ¿Qué personaje es? Y es un viejo loco, flaco, decrépito, que pelea con molinos de viento pensando que son gigantes. Si te interesa, nuestras compañías podrían ensayarlo juntos. Creo recordar que en esa historia, ese viejo loco está enamorado de una dama de bello nombre. Yo acepto al protagónico si usted acepta ser mi dulcinea. Bueno, muy bien. El martes empezamos a ensayar. ¡Excelente! A las seis de la mañana. ¡Sí! El desafío de llegar hasta acá fue lo más grande que nos pudo pasar. No importa demasiado, un resultado final. Eso pasó, ahora en segundo lugar. Si ya entregamos lo que habrá para dar, arte compartido pudimos cruzar. Daremos otro paso juntos hacia la unión para encontrar nuestra mejor versión. Si este cuento se acabó, ya habrá tiempo de una nueva función. Que se escuche en nuestra voz, inventemos una nueva canción. De la luna hasta el sol, volaremos sobre la luna hasta el sol. Pero unido desde hoy, lo que se viene será mucho mejor. Pero unido desde hoy, lo que se viene será mucho mejor. De la luna hasta el sol, volaremos sobre la extensión. De la luna hasta el sol, volaremos sobre la luna hasta el sol, volaremos sobre la luna hasta el sol. Toda historia, real o fantasiosa, por más larga y hermosa que sea, llega a su fin. Palabras, momentos, imágenes, personajes, protagonistas, se fuman y alcanzados por la fugacidad, se convierten simplemente en recuerdos. Parece que no quedará nada, pero queda. La luna sigue ahí y es testigo de las historias más hermosas bajo esta misma luna. Hombres y mujeres de todas las épocas, lucharon, fracasaron y triunfaron, pero sobre todo amaron y amaron con locura. Hoy me toca despedirme y cerrar esta historia, pero Dulcinea, mi Dulcinea, esta luna es testigo de cuánto te quiero. Y cada vez que la mire, voy a estar acá, con vos, por siempre. Igual que hoy alguna vez estuve en este sitio donde estoy, la historia se repite y sé que es parte del camino a donde voy. Y cada vez que antes era sueño y no me imaginaba realizar, aquello que creía tan imposible de abrazar. Viviendo esta locura aquí, Quijote y de Guinea alguna vez, tratando de encontrarme a mí, corrí bajo la lluvia del ayer. Subimos ser familia y abrazados como hermanos disfrutar. En la naturaleza, en la naturaleza, en la naturaleza, en el viaje por el mar. La luna se puede alcanzar, el límite está donde vos vencidas, y en lo que te haga más feliz, que hasta cada día. Subimos ser familia y abrazados como hermanos disfrutar. Subimos ser familia y abrazados como hermanos disfrutar. Subimos ser familia y abrazados como hermanos disfrutar. para toda la vida. Se siente acá su energía será Antes del final, el calor que a mí me atrapa Porque sé que si estás, ya nada me falta Quiero verte disfrutar conmigo Canta, baila, salta Vivamos esta fiesta que nos llena de magia Porque donde hay carnaval, todo es alegría Los sueños se realizan Y como es el Chá Dulcín ya se va Y Dulcín ya se va Entramos en la risa En la despedida La Dulcín ya se va Y Dulcín ya se va Llevando en el corazón Llevando en el corazón Un sentimiento que hoy Me hace vibrar y imaginar que nunca más Se va a terminar este amor La Dulcín ya se va Y Dulcín ya se va Y Dulcín ya se va Llevando en el corazón Llevando en el corazón Un sentimiento que hoy Me hace vibrar y imaginar que nunca más Se va a terminar este amor Y sigue, sigue, sigue como dice Sigue la historia por el momento Queda el reencuentro, te prometo regresar Paso contigo, para volver a festejar En esta fiesta, regala la ciudad Paso contigo, para volver a festejar En esta fiesta, regala la ciudad Paina, canta y vive porque esto ya se va a terminar Pero dentro de poco nos vamos a encontrar No, 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 no Pato contigo Para volver a pentejar En esta fiesta Pato contigo Para volver a pentejar En esta fiesta Y como dice Llegó la bajada y se vino con todo, dale Bailá con nosotros arriba, móvete, dale Llegó la bajada y se vino con todo, dale Bailá con nosotros arriba, móvete, dale Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba ¡Eso! Saltando, saltando, saltando Tinte la historia por el momento Queda el recuerdo, te prometo en estar ¡Eso! ¡Eso! Saltando, suena ¡Ayújate! ¡Qué inaces! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!